El presidente Fidel Castro Ruz recibe en el Palacio de la Revolución al Papa Juan Pablo II y al séquito papal que lo acompaña. La sede del Consejo de Estado, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros es un sobrio edificio recubierto con piedra y jaimanitas ubicado en la Plaza de la Revolución de La Habana. A finales de los años 50 fue construido para servir como palacio de justicia y nunca llegó a cumplir ese objetivo. A partir del triunfo de la Revolución y hasta la actualidad se dedica a funciones de Estado. El encuentro entre Fidel y el Papa acapara la atención de la prensa nacional y extranjera. Ambos estadistas sostienen una entrevista que se prolonga por más de media hora. Al término de la conversación, el sumo pontífice y el presidente cubano intercambian regalos. Fidel obsequia a uno de los únicos diez ejemplares de la biografía de Félix Varela, publicada en 1878 y la joya de la orden de Félix Varela, máxima condecoración de la cultura cubana. Su santidad entrega un cuadro con la imagen de Cristo hecho en mosaicos por la escuela del Vaticano que reproduce el original bizantino que se haya expuesto en la Santa Sede.